La toma de decisiones basada en datos reales ha ayudado a los directivos a generar mayores ganancias al tener un control completo de todo el negocio. Con la tecnología de ControlGas Visual BI, es posible transformar todos los datos de su estación de servicio en información gráfica y estadística, la cual se puede consultar desde cualquier lugar y dispositivo móvil. Con ControlGas Visual BI, consulte la información esencial sin tener que estar presente en la estación de servicio las 24 horas, los 365 días del año.